Viviendo para que otros vivan para la gloria de Dios. Es la clase de hoy, para aquellos que deseen tomar nota. Y yo quisiera decirles algunas cosas. El riesgo, que era una de las cosas que hablábamos la semana pasada, es esa acción que llevamos a cabo que nos genera pérdidas de algún tipo. Pueden ser pérdidas en lo material, puede ser nuestro negocio, inclusive nuestra propia familia. Y hay que entender que cuando nosotros asumimos riesgos por la causa de Cristo, no solamente nos vamos a ver afectados nosotros. También se van a ver afectados seres queridos o amigos cuando nosotros asumimos riesgos en esta vida. Y una de las cosas que hablábamos acerca del asumir riesgos, es que la motivación para nosotros asumir riesgos por la causa de Cristo, el impulso no se debe a una especie de heroísmo que haya dentro de nosotros, o ese espíritu aventurero. No es eso lo que nos lleva a tomar riesgos. Ni siquiera debe ser el alcanzar el favor de Dios y ni siquiera el protagonismo. Si nosotros leemos o hablamos acerca de la historia de misioneros a lo largo de la historia de la iglesia, son hombres que lo que menos estaban pensando era en alguna recompensa de parte de los hombres. La mayoría de los hombres de Dios, misioneros, que se fueron a la selva o a barrios peligrosos a plantar obras, ellos no lo hicieron buscando el aplauso de los hombres, tratando de alcanzar el favor de Dios o a través de un espíritu aventurero. No. La motivación que a estos hermanos los llevó a ir a estos lugares y a asumir riesgo fueron nada más y nada menos que las promesas de Dios. Esas promesas de nuestro buen Dios que dice que a nosotros, Él nos iba a proveer todo lo que nosotros necesitáramos para llevar a cabo su voluntad. Que era lo que decíamos la semana pasada, ¿Qué sentido tiene ver hermanos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, pero de repente mueren de hambre? Bueno, en primer lugar a Dios le plugó que fuera así, pero también en otro momento es porque hasta ahí Dios le proveyó a ellos lo que necesitaban para llevar a cabo su voluntad. Todo, la vida, las fuerzas, el vestido. Y recordarán que veíamos un texto que decía que algunos morirán por causa del Evangelio. ¿Recuerdan? O sea, no todos moriremos por la causa del Evangelio. Pero como la Biblia no nos dice quiénes morirán por la causa del Evangelio, nosotros debemos vivir asumiendo ese riesgo por la causa de Cristo. Y Él nos proveerá todo lo que necesitamos para llevar a cabo su obra. Todo. De hecho, ¿Se acuerdan cuando decía que ni siquiera pasará como navaja sobre su cabeza? Algo así. Decía el texto de Lucas que estudiábamos. Y Romanos 8 nos daba como la respuesta. ¿Se acuerdan? Sí, nada nos separará. Así es. Nada nos separará. O sea, que en el mismo contexto de las pruebas. Y hablábamos también acerca de ese mito de la seguridad. ¿Se acuerdan? Que no es más que un espejismo. O sea, no existe. Desde que nos levantamos, o mejor dicho, a las 24 horas al día, nosotros estamos expuestos a riesgos. Hay personas que murieron durmiendo en su cama. O sea, constantemente. Por eso, a veces, el tratar de controlar el tiempo y las situaciones es un error a veces. Aunque quiero decir que no estamos haciendo un llamado a exponernos al peligro. Para nada. Para nada. No estamos haciendo un llamado a que no le pongamos el juro a las puertas de nuestra casa ni nada de eso. No. Estamos hablando de la causa de Cristo. Y como les voy a decir ahora, hay momentos cuando nosotros asumimos riesgos que serán momentos de huir. Por ejemplo, nosotros encontramos a Moisés en un momento de su vida, huyendo de Faraón, para luego volver y confrontarlo. Nosotros encontramos a hombres como Elías, que en el nombre del Señor se consumió el holocausto de aquel tiempo cuando los 400 falsos profetas, ¿se acuerdan? Que hasta el agua se consumió, pero luego vemos a ese mismo Elías huyendo de una mujer. Y de repente nos encontramos en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, quienes leíamos la semana pasada, que no tenía ningún temor de enfrentarse a los hombres. Y por la causa del Evangelio. De hecho, él decía que estimaba su vida como pérdida. Pero, de repente, a Pablo, siendo un nuevo creyente, lo encontramos siendo sacado por la parte de una casa en un canasto, huyendo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que será necesario asumir riesgos y hay momentos donde será necesario huir. Así sencillamente. Y la Biblia nos da esos relatos una y otra vez, mostrándonos de eso. Y cuando nosotros entramos a cuál es nuestra esperanza, cuando asumimos riesgos, nosotros podemos pensar de nuevo en las promesas de Dios. Y es que, mis hermanos, Dios no toma riesgos. Dios va a llevar a cabo su plan y nada lo va a entorpecer. De hecho, viendo un cuadro grande que veíamos en el libro del Génesis, hay algo interesante que Dios le dice a la mujer y al hombre que se multipliquen. Y recordamos que el plan de Dios era hacer réplicas de su imagen en esta tierra. Hombres y mujeres que extendieran su gloria en el planeta. Y llega la serpiente, Satanás, y parece que se ha frustrado el plan de Dios. Y resulta, cuando nosotros entramos al libro del Apocalipsis, nosotros vemos a hombres y mujeres salvados por gracia, adorando a Dios. Quiere decir que ni siquiera la caída frustró al propósito de Dios de que él fuera glorificado, al contrario. Dios fue magnificado en gran manera en la caída. De hecho, inmediatamente encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, como Dios muestra cómo se va a glorificar a pesar de la astucia de Satanás. Porque Dios es así. Él no toma riesgos. Él va a llevar a cabo sus planes. Acomode el lugar. Así que el riesgo en ese sentido nunca será una mala decisión. Nosotros podemos asumir riesgos por la causa de Cristo y estamos plenamente seguros que Él se va a glorificar. Que Él va a llevar a cabo sus planes. Es por esa razón que nosotros no pensamos en los resultados. Nosotros hacemos lo que nos toca hacer, como hablábamos en la clase pasada. Y hay algo interesante. En una película, un hombre le pregunta a un creyente que por qué no se suicida. Y la pregunta toma por sorpresa a este creyente. Y yo estoy seguro que a muchos de nosotros también. Y el argumento de Él para afirmar de por qué no se suicida el creyente, cuando le hablaba a este incrédulo, era porque, bueno, ustedes no dicen que Dios, su Dios les ha dado vida eterna. Bueno, quítense la vida y disfrutan plenamente de esa vida eterna. Lo que pasa es que este hombre obviaba una cosa. Que la Escritura dice que el Señor nos tiene en esta tierra para hacer buenas obras que glorifiquen, para que los hombres glorifiquen a nuestro Dios. Que el Señor nos tiene en esta tierra para formar una nación santa, real, sacerdocio. Hombres y mujeres que producen buenas obras por medio de la obra del Espíritu, para que los incrédulos, cuando vean esas buenas obras, glorifiquen el nombre de Dios. Es por esa razón que no apelamos a la propuesta de este hombre. Por eso no nos suicidamos, para degustar de esa vida eterna. Porque para nosotros también el vivir es Cristo, y para nosotros se nos ha llamado el glorificar a Cristo en esta tierra, a través de buenas obras. En el cielo no pudiéramos hacerlo, allá no hay incrédulos. Y estos hombres ignoran el propósito de la salvación. Lo ignoran. Y nosotros muchas veces lo ignoramos. Pensamos que el creyente ha creído únicamente, y puede vivir llevando la vida que se le da la gana, desligada a la fe que profesa. Nosotros nos olvidamos que la salvación pasa por tres etapas. Primera, justificación. Declarados inocentes. Nadie nos puede culpar. Segundo proceso es la salvación. Seguimos siendo salvados del poder del pecado en nosotros, por medio de la santificación, o lo que se conoce en teología como santificación progresiva. Y la culminación de ese proceso de salvación se lleva en el cielo, con la glorificación donde ya el pecado ha perdido su poder al 100% en nosotros. Pero en ese tiempo de santificación, mientras el Señor está obrando en nuestro remanente de pecado, está obrando también en el creyente nuevo carácter, buenas obras para que los hombres glorifiquen a Dios. Las buenas obras, mis hermanos, nunca van en este sentido, con una flecha apuntando hacia nosotros. No. Las buenas obras apuntan siempre en sentido vertical, no para que los hombres nos glorifiquen a nosotros, sino para que magnifiquen a Dios. Una pregunta aquí. ¿Quién produce gozo en nosotros? ¿Las personas o Dios? Interesante, ¿verdad? Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Por favor. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 24, que está allí. Segunda Corintios 1, 24, dice. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. ¿Ven lo que dice Pablo acá? Que Él como hombre colabora para vuestro gozo. ¿Cómo es eso? Ahora vayamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a leer el versículo 22 al 23. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Y dice la palabra de Dios. Más el fruto de quién. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y en ese listado que acabamos de leer, que Pablo, el mismo Pablo, que habla en Segunda a los Corintios, Él dice, inspirado por el Espíritu, que el gozo es una virtud del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Pablo dice que Él colabora para nuestro gozo? ¿Cómo es eso? ¿Es una obra del hombre o una obra de Dios? Bueno, más adelante lo vamos a desarrollar un poco, pero ahora veamos una unidad aquí entre lo que hay de nosotros llevar vidas de gozo y hacer que otros lleven vidas de gozo. Y uno de los puntos importantes en nosotros ha de ser cultivar un espíritu perdonador. Nosotros no podemos trabajar para que otros hayan gozo en Dios si nosotros no somos perdonadores. Y la pregunta es, Pastor, ¿qué tiene que ver el hecho en que otras personas encuentren gozo en que nosotros seamos perdonadores? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Leamos Efesios 4.32. Efesios 4.32. Efesios 4.32. Dice la palabra de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y qué dice luego? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Interesante, ¿no? Nosotros decimos, bueno, debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Y ciertamente es así. Nosotros debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Pero existe algo detrás del tema del perdón. O de la razón por la cual nosotros debemos perdonar a otros. Antes de dar un poco más detalles sobre esto, quisiera preguntarles. ¿Bajo qué motivación ustedes van en busca del perdón de Dios? Deme en una. ¿Cuál es la razón que te impulsa a ir y rogar perdón a Dios? ¿Qué es lo que más te carga? ¿Cómo? ¿En ofensa a su persona? Una verdadera reconciliación. Una verdadera reconciliación. ¿Quién más? Ok. Si hay pocos, creo que van con dudas a pedir perdón. Deberían tener con claridad la motivación con la cual ustedes van a pedir perdón. Va más allá. Eso sería muy básico si fuera el perdón solamente por eso. Muchas veces nosotros ciertamente perdonamos porque hemos sido perdonados. Pero muchas de las cosas por las que muchos de nosotros anhelamos el perdón, muchas veces es por ser limplado de una conciencia culposa. Y aunque muchos aquí pueden decir una cosa, en la realidad, muchos de ustedes van a confesar su pecado delante de Dios. Es porque se sienten culpables que han ofendido a Dios y su conciencia les acusa. Otros van sencillamente por temor a ir al infierno o terminar evidenciando que su fe no es verdadera. Otros sencillamente por temor a no ir al cielo y no encontrarse con sus seres queridos. Porque repito, ustedes acá afirman que van por reconciliarse con Dios, por haber afectado su carácter. Y de cierta manera no está mal lo que acaban de decir. Pero sé que en la realidad, cuando ustedes han pecado contra Dios, una de las cosas que los impulsa a confesar su pecado es una de estas tres. Culpa de conciencia, que no los dejen en paz en el día, que andan como con ese sustico en el estómago cuando recuerdan que han ofendido a un Dios santo con lo que han hecho. O escapar sencillamente del dolor del infierno porque saben, temen a veces en la inseguridad que viene ustedes de su salvación. Creen que por eso que han cometido, mueren en ese momento y no abrirán los ojos en el paraíso. Y eso les conduce a confesar su pecado. Y debo decirle que si esas son las motivaciones, son motivaciones erradas. Estas ciertamente deberían ser algunas de las motivaciones. Pero no la motivación principal. ¿Saben algo? El pecado se convirtió en un obstáculo para nosotros poder ver a Dios, escuchar a Dios y disfrutar de Dios. Eso hizo el pecado. Se convirtió en una muralla china que dificultaba que nosotros pudiéramos ver a Dios, relacionarnos con Dios, pero principalmente disfrutar de Dios. Y por medio de Cristo, se nos ha otorgado perdón y es el perdón por medio de Cristo que quita el obstáculo que es el pecado. Y ahora podemos ver a Dios, escuchar a Dios, relacionarnos con Dios y disfrutar de Dios. Y eso produce gozo. Todos nosotros somos pecadores. Incluyendo los incrédulos que están allá afuera. Todos. Lo que nos diferencia de los hombres allá afuera es que nuestros pecados han sido perdonados. Pero nosotros somos pecadores. Todos. Absolutamente todos. Si la gracia de Dios no te hubiera alcanzado, tú harías lo mismo o peores cosas de la que hacen los hombres allá afuera. ¿Tú entiendes eso? Es que yo no soy tan malo como aquel. Hay un hermano que me decía que cuando en un momento llega a su corazón la jactancia o el tratar de oprimir a un hermano por lo que ha hecho, recordaba que Romanos 3 también es para él. Y Romanos 3 viene a su mente. Romanos 3. Ciertamente ya el pecado no se enseñorea de nosotros. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Nos está santificando. Pero el recordar que somos pecadores nos ayudará a ver a los demás con otros ojos. Pero volviendo al punto, ese perdón gratuito que hemos recibido en Cristo, ese perdón inmerecido, hará que nos conduzcamos con gozo y con amor en un mundo de pecado y de sufrimiento. Y tú dirás, ¿cómo, pastor, un espíritu perdonador puede hacer que las personas hayan gozo en Dios? Mis hermanos, Cristo no vino a darnos el perdón solamente para calmar nuestra conciencia y librarnos del infierno y darnos entrada al cielo. Cristo vino a darnos el perdón para que podamos ver a Dios y disfrutar de Dios. O sea, que el objetivo de la cruz es el disfrute de Dios. ¿Entienden eso? O sea, Cristo muere por nosotros en la cruz únicamente o principalmente para que podamos disfrutar del Dios que no podíamos disfrutar debido al pecado no perdonado. No solamente para calmar tu conciencia, para librarte del infierno. Y darte entrada al cielo. Eso sería básico. Pero hay algo profundo detrás de la cruz. Hay algo glorioso detrás del perdón. Y es eso. Que Cristo viene, trae perdón, quita el pecado y ahora podamos ver a Dios y disfrutar de Él. Y todo debido al perdón. O sea, que nosotros, si cultivamos un espíritu perdonador, nosotros a través del perdón quitaremos esa muralla y haremos que los hombres vivan con gozo a Dios. De hecho, yo tengo que decirlo que cuando alguien no perdona no puede hablar que viven con gozo. O sea, que el perdón está estrechamente relacionado con el deleite, con el gozo. Increíble. Cuando alguien no perdona es como si estuviera en una cárcel, oprimido. Pero cuando perdona entra como en libertad y en gozo pleno. Y la Biblia nos enseña que Cristo vino a través de su sacrificio. Traer perdón a nosotros por medio de la fe. Que quitar el obstáculo que no nos permitía ver a Dios y disfrutar de Él. Y hacer que ahora tú puedas ver a Dios y disfrutar de Dios. Así que si tú cultivas un espíritu perdonador. Eso ayudará a que otros hallen gozo en Dios. Y todo a través del perdón. Porque es a través del perdón. Que tú y yo pudimos ver a Dios y encontrar deleite en Dios. ¿Si te das cuenta? Algo que tú no hacías. El perdón por medio de Cristo lo logró. Por eso es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Un mismo camino. Y eso gracias al perdón. Quiere decir que cuando tú has pecado contra Dios. Tú no debes ir al trono de la gracia. Con la motivación de que tu conciencia quede tranquila. De que ya no voy al infierno. De que puedo cantar con limpia conciencia. No. Tu motivación principal al confesar tu pecado es. Yo quiero volver a ver a Dios. Y quiero volver a encontrar deleite en Dios. Y debo decirte que si allá lo que nos roba el deleite es el pecado. Y el gozo. David le decía al Señor. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. David decía allí mismo. Devuélveme el gozo. De la salvación. Si hay algo que hace el pecado. Mi amado hermano. Hermana y joven aquí presente. Es robarnos el gozo y el deleite en Dios. Cuando hermanos me dicen que sienten que su vida devocional. Se ha convertido en una completa apatía. Siempre llego a la misma conclusión. Hay hay un pecado no confesado. Aunque no lo reconozcas. Hay hay un pecado no confesado. No es el ambiente. No es el televisor. No hay algo más grande detrás de eso. Y examínate. Y siempre queda lo mismo. Hay un pecado que no se ha confesado. Hay un pecado que se ha vuelto el distractor. Que no me permite encontrar deleite en la comunión con Dios. Pero cuando alcanzamos el perdón por medio de la confesión de pecado. Cristo quita ese muro que no nos permite ver a Dios. Y deleitarnos en él. Y cuando ese perdón se consigue. Volvemos a ver a Dios. Y disfrutar de él. Por eso la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Nos continuaremos arrepintiendo hasta que Cristo regrese en gloria. La razón por la que el arrepentimiento no es una derrota. Sino una victoria. Es por esto. Porque por medio del arrepentimiento. El muro del pecado es quitado. Y volvemos a ver a Dios. Y a deleitarnos en él. Y por eso luego vas a la escritura. Y ahora sí te deleitas. Porque has quitado el obstáculo que estaba en el camino. Y eso lo logra el perdón. El perdón. El maravilloso perdón de Dios. Tanto así que Juan en su carta dice. Él es fiel. ¿Y justo para qué? Para perdonar. Porque es el perdón lo que puede llevarnos a volver a ver a Dios. Y a disfrutar de él. Ustedes han visto a una persona pasando por una prueba difícil. Y señalar a Dios. No ver a Dios en la ecuación. En medio de la tribulación no venga a Dios. Les ha pasado eso. ¿Y saben qué es lo que no nos permite ver a Dios en la tribulación? La venda de la incredulidad. Un pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tú reconoces que estás pecando en incredulidad contra Dios y lo confiesas. Llega el perdón. El cual está allí siempre para sus hijos. Porque debo decirle que Dios se plaza en perdonar. Es increíble. Se deleita en perdonar. Nuestro Dios se deleita en eso. Quita eso y vuelves de nuevo a ver a Dios en medio de la tribulación. Y no solo eso. Ahora te deleitas y dices. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y no por la tribulación en sí. Porque no es una cosa decir. Wow, qué alegría me da tener cáncer. No, no se trata de ese fatalismo. Se trata del objetivo. El propósito de la prueba. Es lo que me produce contentamiento en la prueba. Es eso. El saber que estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. El que Dios lo usará para su bien. Es eso lo que me permite contentarme en la prueba. No la prueba en sí. A nadie le alegra tener un dolor de estómago. Un fuerte dolor de cabeza. O saber que tiene un tumor. A nadie. Pero cuando miras al Dios. A través de la fe. Tú puedes. El objetivo al cual te va a llevar esa prueba. Es lo que te produce contentamiento en la prueba. No la prueba en sí. Pero mis hermanos. El espíritu perdonador. A nosotros nos llevará a encontrar. Gozo. Y nos motivará. A ayudar a otros. A encontrar gozo en Dios. Y como hemos dicho. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Es una obra de Dios. ¿Se acuerda lo que decíamos hace unos minutos? Que como era eso. Que el fruto es una virtud del Espíritu. Y Pablo dice que él colabora para el gozo. ¿Cómo es eso? Pablo. Pablo tú no puedes colaborar con el gozo. Porque es una virtud del Espíritu. Es algo sobrenatural. No es tuyo. Pero yo debo decirles. Que Dios. Para llevar a cabo. Su frutos. O la virtud del Espíritu en nosotros. Usa medios. Vayamos a los siguientes pasajes. Romanos 15.13 Romanos 15.13 Romanos 15.13 Dice la palabra del Señor. Y el Dios de esperanza. Os llene de todo gozo. Y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo. Y el Dios de esperanza. Os llene de todo gozo. Y paz en el que. Para que abundéis en esperanza. Por el Espíritu. Por el poder del Espíritu Santo. Usa la fe como un medio para alcanzar gozo. Filipenses 1.25 Filipenses 1.25 Filipenses 1.25 Y dice Pablo. Y confiado en esto. Sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros. Para que vuestro provecho. Y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Por mi presencia otra vez entre vosotros. Nos parece que de nuevo. Pablo puede implantar gozo en los creyentes. Vayamos a Juan 15.11 Evangelio de Juan. Juan 15.11 Dice la palabra de Dios. Mis hermanos. El texto está diciendo. Que Dios ha determinado. Que sus palabras. Sean un medio para nosotros alcanzar gozo. Dios le ha placido salvar a pecadores. Pero ha decretado medios para salvarlos. ¿Cuál? El poder del Evangelio. Igual Dios ha decretado medios para que alcancemos gozo. Ahora veamos Juan 16.24 Acaba de decir Cristo que Él ha dado sus palabras. Para que vuestro gozo sea cumplido en nosotros. A través de la palabra. Ponen Juan 16.24 Dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora Cristo determina otro medio para alcanzar el gozo. ¿Cuál? La oración. ¿Se dan cuenta? O sea que Pablo cuando les predicaba a los hermanos. Estaba haciendo uso de uno de los medios. Que colaborarían para el gozo de los hermanos. Como la oración. Como Cristo relata aquí. Como sus palabras. Como la aflicción que obra para el gozo. De esa misma manera. Al nosotros proclamar. Las verdades del Evangelio. Podamos colaborar para el gozo de otros. Y eso es muy interesante hermanos. Porque. ¿Cómo haremos que los demás. Encuentren gozo en Dios. Y magnifiquen a Dios. Cuando nosotros mismos no lo hacemos. Para cuantos. Que están aquí. Cristo es su mayor gozo. Levanten su mano. Y ahora la pregunta. Si Cristo es su mayor gozo. Ahora esto va unido con lo siguiente. ¿Están ustedes trabajando arduamente. Para que otros también. Encuentren gozo en Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuántas horas? ¿Dónde? Que se vea. Porque si Cristo es precioso para mí. Yo voy a querer que Cristo sea precioso para otros. Si yo realmente Cristo. Dios es mi gozo. Yo debo hacer que para los demás. Dios sea su gozo. Pero si realmente ustedes. No se están esforzando diariamente. En magnificar a Cristo. En cada área de su vida. Para que Él sea gozo para los demás. La razón es porque Dios no es un gozo para ti. Esa es la respuesta. Esa es la regla matemática. Yo quisiera saber cuántos están gastando su vida radicalmente para la gloria de Dios. En su hogar. En la calle. En el trabajo. En un semáforo. En la oficina. Donde quieran que estén. Hay algo claro. Y es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no hay gozo de mí hacia Dios. Yo no puedo darle eso a los hombres. ¿Cómo podemos otorgar palabras de vida a los demás. Si en nuestro corazón están ausentes. ¿Cómo podemos hablar de fe. Si de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro corazón está lleno de incredulidad. ¿Cómo podemos hacer que mi compañero de trabajo. Se goce en Dios. Y lo magnifique. Y mi familia. Si yo mismo no encuentro gozo en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra esperanza en esto? Esa es la pregunta para considerar si queremos ser prácticos entonces. ¿Qué nos está distinguiendo del resto del mundo? Porque la Biblia dice. No dice la Biblia perdón. Que nosotros está la luz. No. La Biblia dice que nosotros somos luz. Que somos dice. No que nosotros está. No dice. Somos luz. ¿Qué nos está distinguiendo del resto del mundo? Pedro dice en una de sus cartas. Que. Que estemos preparados cuando nos vengan a preguntar acerca de nuestra esperanza. Y yo me temo que. Hace muchísimo tiempo. Tal vez nunca. Se ha acercado alguien a decirte. Y decir. Ey. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Por qué vives así como vives? ¿Cuándo fue la última vez que un incrédulo se te acercó y te dijo. Ey. Pero. ¿Qué haces? ¿De dónde sacas esas fuerzas y esa esperanza en medio de esos días tan duros? Yo me temo que fue hace mucho. Si es que algún día te lo han preguntado. ¿Y saben por qué? Porque no te distingues de ellos. Ellos no ven nada diferente en ti. Tú escuchas la misma música que ellos. Practicas las mismas cosas que ellos. Te afanas igual que ellos. Entonces eres igual que ellos. Alguien decía. Si tiene piel de tigre. Corre como tigre. Come como tigre. Tiene ojos de tigre. Es un tigre. ¿Qué nos diferencia? ¿En qué nos distinguimos del mundo? ¿En qué te distingues tú? ¿De que vas los domingos, martes y miércoles a Tronos de Gracia? ¿Eso es lo único que te diferencia? ¿Que vas a una iglesia? No puede ser que eso sea lo único que nos diferencia. Porque aquí el 100% que estamos, estimo, somos creyentes. ¿Qué nos diferencia? Vayan a sus Biblias y busquen Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Pero antes de ver Mateo 6. Quiero hablarles acerca de un predicador llamado Robert Murray Machine. No sé si alguien lo ha escuchado. Excelente hombre en lo que he leído acerca de él. Murió cuando tan solo tenía 29 años. Mi edad. En el año 1843. Pastor escocés. Y había algo característico en Robert Murray Machine. Y era que él amaba a los pobres de su parroquia. Amaba. Y había algo que se dice en la historia acerca de Robert Murray Machine. Y era que a él, como pastor, le preocupaba más que sus ovejas fueran misericordiosas y generosas. Eso cargaba el corazón de este hombre. Y él expresó lo siguiente. Estoy preocupado por los pobres. Pero mucho más por ustedes. No sé qué diría Cristo de ustedes en el día final. Temo que hay muchos escuchándome. Y que bien saben que no son cristianos. Porque no aman dar. Pues dar con liberalidad, dice Robert Murray Machine, sin rencor alguno, requiere un nuevo corazón. Un viejo corazón más bien partiría con su dinero que con su sangre. Y no termina. Él dice, oh amigos. Hablando de aquellos que no tienen un corazón nuevo y que no dan con liberalidad. Les dice, disfruten su dinero. Aprovechenlo al máximo. Que no se les escape un céntimo. Gócenlo rápido porque les digo, ustedes serán mendigos por la eternidad. Él dice, que el verdadero creyente le caracteriza la misericordia y la generosidad. Escuchen bien lo que dije. No que el verdadero creyente espera que sean con él misericordioso y generoso. No. Esa es la idea mundana que nos ha metido aquí en la cien. El pensamiento bíblico es. El verdadero creyente busca ser misericordioso y generoso con otros. Así esos otros le paguen con lo peor. Ah, y eso se llama gracia. Por eso es inconcebible cuando en la iglesia de Cristo se empiezan a empezar a dar grupos selectivos en donde como aquel hermano me tropezó el hombro, a partir de ahora lo miro diferente. Y yo te pregunto, si cada vez que pecas y te arrepientes, Dios te mira diferente. Con amor eterno te he amado. No es que yo no la trato igual por aquella situación. ¿Cómo? Eso no es cristianismo. Esa es la idea mundana que nos han metido aquí. El cristianismo es una vida de gracia, porque recibimos constantemente gracia. Nosotros mostraremos si nuestra fe es evidente y haremos que otros se gocen en Dios y magnificaremos a Dios. Viviendo para la gloria de Dios y haciendo que otros vivan para la gloria de Dios. Y una de estas maneras no solo es cultivando un espíritu perdonador, sino siendo misericordiosos y generosos. Cuán fácil es hacernos de la vista gorda ante las necesidades de otros. La Biblia dice, ¿qué sentido tiene dar de lo que te sobra? Dar de lo que tienes. ¿Qué son capaces de ustedes dar por el hermano que está en dificultad? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿Serían capaces de quedarse sin nada? Y no digan amén. Dejen que llegue ese momento y que realmente se pruebe si eso es verdad. Para que no acarguemos más culpa. Nosotros no podemos hacer que otros se gocen en Dios. Pero podemos usar los medios que Dios ha dado. Para hacer que otros se gocen en Dios. Aunque en última instancia sea obra de Dios. Eso lo podemos hacer. Pero ¿qué nos distingue? Mateo 6. Versículo 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué qué? Los gentiles. ¿Qué hacen los gentiles? Vuestro Padre Celestial. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Interesante. Ahí hay dos palabras claves que quiero que tengan en cuenta. Y es, en primer lugar, vuestro Padre sabe. A veces los creyentes creen que Dios sufre de Alzheimer. No, Dios no sufre de Alzheimer. A Dios no se le olvida nada. Ni siquiera lo que le oraste el día que te convertiste. Recuerda esa oración tal cual. Él es Dios. Él no olvida aquella petición que para ti es una petición no respondida. No lo olvida. Él no sufre de Alzheimer. Ah, y para los que creen que Dios sufre de sordera, les digo, no es sordo Dios. Escucha. Todas tus plegarias las escucha. Solo que los no de Dios también son una respuesta. De hecho, ustedes lo hacen con sus hijos. Con sus cónyuges. ¿Puedo tal? No. ¿Respondió papá o no respondió? Claro que respondió. Cuando Dios dice no, también es una respuesta. Tal vez yo diría, ¿por qué dice que no te respondí? Claro que te respondí, solo que te dije no. Y la Biblia dice, vuestro Padre sabe. Sabe. ¿Ven eso? ¿Y se han detenido a pensar en eso? Nosotros no sabemos. De hecho, nuestro distintivo es que nosotros somos muy deficientes. Nosotros no sabemos nada. Por eso es una locura decir un siervo de Dios, cuando algún hermano pasó alguna dificultad y el otro hermano llega y dice, el Señor está permitiendo eso para que dejes eso. Mi pregunta es, ¿cómo te atreves? ¿Cómo pudiste adivinar la mente de Dios? A mí me cuesta entender la voluntad de Dios para mi propia vida. Sé como un hermano dice, pastor, yo creo que lo que el Señor quiere es que usted no predique por un tiempo porque ya se le ha desgarrado esa garganta tres días seguidos. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿A usted no les ha pasado eso? Que llegan hermano y le dicen con toda seguridad. No, lo que pasa es que Dios quiere es esto. ¿What? ¿Y cómo supiste? Si tú misma, tú mismo batallas con saber la voluntad de Dios para tu vida. Deberíamos más bien decir, quizás, a lo mejor, es que Dios quiere que esto sea. Pero cuidado con afirmar lo que le corresponde a Dios. Porque el texto dice que Él es el que sabe, no nosotros. Y de paso dice, ¿sabe de qué tenéis necesidad? Pero hay otra palabra clave en el texto. Y es porque los paganos buscan estas cosas. Él dice, hey, cada vez que tú corres y te afanas por estas cosas, actúas tal cual como un pagano. Que no tiene a Dios por su Dios. Ah, y algo más importante, a quienes sus pecados no les han sido perdonados. A ti sí. ¿De qué o cómo nos estamos distinguiendo del mundo? Jóvenes, si pudiéramos llamar a aquellas personas que trabajan a tu alrededor, ¿qué tienen que decir de ti? ¿Qué dirían de ti? ¿Que te distingues del mundo? ¿O que actúas igual que el mundo? ¿Qué tienen que decir de ti? Hagan esta encuesta. ¿En qué te distingues? Y sabes, todo parte. Porque como Dios no es tu mayor gozo, es imposible que quieras o desees que los otros se gocen en Dios. Por eso a veces si en el trabajo o en la casa puedes levantarte, salir de la casa y llegar, sin decir una palabra a tus vecinos o a los que viven contigo, mejor para ti, nada de evangelismo ni nada acá. ¡Qué cobardía! Pero si realmente Cristo es grande para ti, tú querrás que para los otros Cristo sea grande. Era el ejemplo que colocaban desde cuando adquieres algo, una propiedad, un bien que te gusta y quiere que los demás lo vean. Cristo es más precioso que cualquier bien material. Él es la perla del gran precio. Pero lo interesante es que tú dices que es la perla del gran precio y pareciera que no quisieras que los demás lo vieran. ¿Cómo es eso? Es como que un doble discurso, ¿no creen? Probablemente, vivimos mostrándole a este mundo que nuestra esperanza está en las mismas cosas que ellos la ponen. Eso es tal vez lo que le estamos mostrando a este mundo. Que nosotros corremos tras lo mismo que ellos corren. Nos afanamos por lo mismo que ellos se afanan y hacemos lo mismo que ellos hacen. Y ellos ven de, ¡ay, pero tú sí eres un cristiano diferente! Sí, pero ¿qué? ¿Le parece que soy más piadoso, piadosa? No es que los otros que yo conozco son más radical. Yo te veo a ti chévere, llega, te la pasas trabajando, también te afanas como yo. De hecho, en la semana pasada, ¿cómo hablamos del gobierno? Gobierno, de verdad yo quisiera ir a tu iglesia. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué decir de los jóvenes? Que se encuentran en un ambiente rodeado de miles de tentaciones y que de repente sus compañeros de trabajo ven, ¡Sí! ¡Ay, pero nos graduamos y yo nunca supe que era cristiana! ¡Sí! ¡Sí! ¿Podemos pensar en eso un poco? ¿Qué tienen que decir los demás de nosotros? ¡Ay, pero qué chévere tu cristianismo! ¡Yo hago eso también! ¡Ah, qué bien! Me gusta ese cristianismo. Y por otro lado, nosotros criticamos a las otras iglesias. Por eso es mejor calladitos, nos vemos mejor. Miramos mucho hacia allá, en lugar de mirar hacia acá. Nosotros, constantemente, miramos las faltas de los hermanos, las fallas, en lugar de ver las áreas de la vida del hermano, donde se ve que la gracia de Dios ha obrado. Somos muy ágiles. ¿Y usted cree que el hermano está más? Sí, yo creo. A ver, anóteme aquí qué es lo que usted cree. Pastores, me acabó la tinta. Aquí un nuevo bolígrafo. Ahora cuéntame de las tuyas. Aquí están. Ah, y todavía le queda tinta. Somos muy ágiles para eso. Nosotros podemos detallar la falla de nuestra esposa, de nuestra esposa, del vecino, del amigo, de la otra iglesia, del otro pastor, pero nunca miramos hacia nosotros. Eso no es gracia. Eso se llama chisme. Ah, y es pecado. ¿En qué nos distinguimos de los demás? Quiero dejar cuatro cosas en sus mentes. En primer lugar, deben aprender a ver a Dios y disfrutarlo. Él es el objetivo del perdón. Deben ahora mirar, cuando vayan a confesar sus pecados y arrepentirse delante de Dios, que lo primordial no se trata de calmar tu conciencia, de tener una entrada al cielo y ser librado del infierno. No. Se trata de volver a ver a Dios y disfrutar de Él. Por eso el arrepentimiento es una victoria, no una derrota. Y como les decía, nuestro Dios se plaza en perdonar. Se plaza en perdonar. Ver a Dios y disfrutarlo es el objetivo del perdón. Hermanos míos, nosotros batallamos constantemente con ese disfrute, con ese poder ver a Dios por los ojos de la fe debido a nuestro pecado. Pero nuestro buen Salvador pagó y nos dio a su Espíritu para dar muerte al pecado en nosotros. Y tenemos libre acceso al trono de la gracia para ir a confesar nuestros pecados y luego de levantarnos de esa confesión volver a ver a Dios y disfrutar de Él. Podemos. La vida cristiana se trata de un disfrute en Dios. Como decía alguien, mientras más estemos satisfechos en Dios, Él es más glorificado. Pero mientras más estemos satisfechos en Él. En segundo lugar, quiero dejar en sus mentes que la misericordia y la generosidad hacia los demás es evidencia de su salvación. Tú estás llamado no a esperar que los demás sean misericordiosos y generosos contigo. No. El llamado es a que tú seas misericordioso y generoso con los demás. Así tengas un solo centavo en el bolsillo. No se trata de cantidad. Este asunto es del corazón. El que da con liberalidad y actúa con misericordia y generosidad está dando muestra que es un hijo de Dios. Hermano, hermana que estás aquí, te voy a preguntar algo más. ¿Te distingues por ser misericordioso? Tú dirás, bueno, sí, pastor, yo no tengo problema en darle una comida a alguien. Pasemos a otro plano. Con el hermano o la hermana que tienes diferencias. ¿Qué tanta tendencia tienes a la misericordia con esas personas? tu vecino incrédulo que ya te tiene hasta aquí. ¿Qué tanta tendencia tiendes a la misericordia con él o con ella? Con el que se te rebasa en la autopista, con el que se te atraviesa en la calle, con el que mientras cusas el rayado en rojo te quiere atropellar. ¿Qué tanta tendencia a la misericordia tienes en esos casos? En los otros casos donde nadie me ha hecho nada, hermano, es un gozo ser misericordioso. Hasta un incrédulo puede ser misericordioso en un caso así. ¿Te caracteriza por ser misericordioso, misericordiosa? Hablando de todas las áreas que enfrentas. La misericordia y la generosidad hacia los demás es evidencia de tu salvación. Y el Señor nos salvó para dejarnos ahí ya. Dice Efesios que nos salvó para ser santos y sin mancha y su palabra no miente. El que comenzó la buena obra en vosotros ha prometido y esa es una de nuestras esperanzas perfeccionar la obra en nosotros hasta el final. Y ha utilizado palabras como esta para llevar a su pueblo a pensar a actuar a confesar sus pecados y a seguir adelante. Tercer lugar si Cristo es nuestro mayor tesoro los demás lo van a notar. Lo van a notar. Alguien decía si eres cristiano que se note. Pero si Cristo es tu perla si Cristo es lo que tú más amas si Cristo es el todo para ti los demás lo van a notar. Y lo harás para que ellos se gocen y magnifiquen a Cristo y Dios sea glorificado porque ese es el fin por el cual hemos sido creados y salvados para la gloria de Dios. Pero eso lo harás si Cristo es tu tesoro. Y si crees que estás fallando en que Cristo es tu tesoro hoy es un día para rogar al Señor que te ayude a amarlo mucho más y a que Él sea tu tesoro. Y si hay miedos en ti para hacer que otro se convierta a Cristo como su tesoro pídele que quite de ti todo temor. Él escucha los ruegos de su pueblo. Dios escucha las oraciones de sus hijos. No hay ninguna oración que Dios no haya escuchado de sus hijos todas mis hermanos. Y aún se goza el escuchar la confesión de pecado de sus hijos. Recuerde Él se plaza en perdonar. Él se plaza en perdonar. Y en último ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? Se los dejo para que mediten en eso. Gastando nuestro tiempo. Mediten en su tiempo. Ahorita les voy a entregar una hoja de parte del curso se la van a llevar. Sean lo más honestos posible. Se los voy a pedir. Yo no voy a estar ahí ni conozco el corazón de ningunos. Pero el Espíritu Santo quien mora dentro de ustedes sí. Sean honestos y el martes que vienen la traen. Sean honestos para que podamos evaluarnos en cómo estamos administrando nuestro tiempo y ver si realmente estamos gastando nuestras vidas radicalmente para la gloria de Dios. Y hoy en este tiempo tomemos ahorita un tiempo para orar al Señor y pedirle que nos ayude a que Él sea nuestro mayor tesoro a que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios y hacer que otros vivan para la gloria de Dios. Salgamos de nuestra zona de confort el Señor ha prometido darnos las palabras y hay algo hermoso hermanos en la vida del cristiano el Señor no solo ha prometido darle las palabras sino también el Señor ha prometido darle el poder a nuestras palabras para que los hombres pasen de las tinieblas a la luz así que no cerremos nuestras bocas porque hemos gozado de una preciosa gracia pues ahora manifestemos esa gracia para con los demás y eso incluye nuestros hermanos en la fe nuestro vecino el necesitado el preso todos absolutamente porque tú no eres más que nadie tú has sido salvado por gracia oremos